Señor Presidente, membres del Consejo, compañeros y compañeros del Escort, señorías, han tenido que pasar cuatro años para que aquella reforma del Estatuto aprobada en el Parlamento Valenciano en 2011 llegue a esta Cámara. Esta reforma ha recorrido un camino tortuoso, lleno de retrasos, de renuncias y de cobardía. Hasta en cuatro ocasiones se ha retirado un texto, este texto del orden del Día del Pleno, una actitud antidemocrática que buscaba evitar un debate que creemos necesario y saludable. Pero aquí estamos, porque la sociedad valenciana decidió en las últimas elecciones apostar por una actitud valiente ante el maltrato permanente que sufrimos. Un maltrato en forma de financiación injusta, inversiones insuficientes e invisibilidad política. Algunos, como mi compañero Valdobí, intentan explicarles lo que pasa en el país valenciano. Algunos lo intentan, pero parece ser que, por más que expliquemos nuestro malestar, hay un muro infranqueable que nos condena a que nada cambie. Cambian los gobiernos, cambian las mayorías, pero la discriminación a los valencianos permanece. Quizá no hemos sido suficientemente claros. Debemos entender que en la marginación que sufrimos llueve sobre promojado y se acumulan las injusticias. Hablamos sobre financiación autonómica, un modelo caducado. Somos pobres y pagamos como ricos. Una anomalía que solo pasa en regímenes coloniales. Hablamos de la deuda, 15.315 millones de deuda histórica desde 2002. Hablamos de inversiones. ¿Cómo pueden explicar a los valencianos que los valencianos hayamos tenido una inversión inferior a la media y a nuestro peso poblacional de forma continua y sistemática? Como les decía en este tema, llueve sobre mojado. Y los valencianos sabremos qué es lo que pasa cuando llueve sobre mojado, tanto en el sentido literal como en el sentido figurado. Nada bueno. Sin ir más lejos, cerca del edificio del Scots Valencianes, aún podemos encontrar recuerdos de la gran riada de 1957. Señales que nos indican la magnitud y la tragedia. Hasta aquí llegó la riada. En la ribera nos encontramos con recuerdos similares. Hasta aquí llegó la pantanada. Quizás en algún sitio de esta cambra deberíamos colgar el mismo cartel con lo que les venimos a decir. Hasta aquí llegó la paciencia de los valencianos. Hasta aquí llegó la paciencia de quienes somos tratados año tras año como ciudadanos de segunda. Y es que los valencianos y las valencianas no encontramos explicación a la discriminación. Ha sucedido con gobiernos de los dos principales partidos, compartiendo mayorías o con gobiernos de distinto color. ¿Cómo lo explicamos? Quizás alguien nos suelte esa frase tan recurrente de que no importan los territorios, que importan las personas. Señorías, les aseguro que los valencianos también son personas. ¿Acaso no son personas las que usan una sanidad y una educación públicas infrafinanciadas? ¿O los que deben esperar a un transporte público que no llega porque no se firma un contrato programa con nuestras áreas metropolitanas? ¿No son también personas las que se quedan en el paro porque sin corredor mediterráneo de mercancías nuestra economía no es tan competitiva como podría serlo? ¿O las que envejecen esperando que se construya el parque central o el túnel pasante de Valencia? ¿No son personas las que sufren la línea sin electrificar de Alicante-Elche? ¿O la falta de Gandía-Denia, el trayecto más estudiado de la historia? ¿O las que mueren constantemente en la carretera nacional 340 ante la falta de alternativas entre Castelló y Vinaros? ¿No son personas las que ven como su entorno interior pierde potencial por la falta de comunicación como el eje Xad y Balcoy? Señorías, todas esas personas no necesitan más promesas, necesitan inversiones justas. Si finalmente hoy se produce un voto favorable a esta reforma, el Congreso estará reconociendo la injusticia que supone la inversión insuficiente a nuestro territorio. Pero ese reconocimiento debe ir acompañado de hechos, de soluciones y ahí llegamos al problema. ¿Cómo se puede votar a favor de una reforma, de esta reforma y aprobar al mismo día unos presupuestos que la incumplen? ¿Cómo podemos calificar esta paradoja? Es una burla, es un insulto. Pueden pensar que venimos aquí buscando una palmadita en la espalda, que nuestro objetivo es volver a casa con la satisfacción de que hayan oído nuestras protestas. No se equivoquen, venimos a decirles que los valencianos nos hemos cansado de pagar y callar. Venimos a decirles que nuestra paciencia tiene un límite. Venimos a decirles que cuando callan los políticos hablan los pueblos, escuchen al pueblo valenciano y actúen en consecuencia. Muchas gracias.